La reunión se surgió a través de, que nos enteramos que el municipio había dado lo de Yo cuido mi barrio a tres vecinales. Bueno, nosotros como veníamos reclamando desde el año pasado, veníamos luchando con el tema de la ordenanza y a ver si se podía conseguir para llevar al barrio nuestro, cada uno de las vecinales. Bueno, nos enteramos de esto y queríamos saber por qué no se nos invitó a nosotros o no nos notificaron para decirnos que querían hacer una prueba piloto, no sé, con tres vecinales, que yo no tengo nada con las vecinales, pero por lo menos nos hubiesen tenido un poquito de respeto ya que veníamos con el tema nosotros. Estas vecinales jamás tuvimos el apoyo de que querían tener los dos o tres chicos trabajando en el barrio. Así que bueno, esa era la inquietud, así que bueno, quedamos que a partir del lunes podíamos venir a retirar unas planillas y de ahí más ir viendo la cantidad de chicos o chicas que podemos traer para anotarlos, ¿no? Y ellos verán después, van a ver, analizar si serán uno, dos o tres personas que pueden trabajar por barrio. Valbuena, bueno, en representación de barrio Altamira, con la intención también de participar de estas becas. Sí, sí, nosotros esto lo veníamos tratando con anterioridad. Lo que nosotros vemos a lo mejor con desconfianza es la implementación de cómo se implementa esto en las vecinales. Vamos a tener que reunirnos entre algunas vecinales que somos las que más nos juntamos y tratar el tema para que podamos llevar un común del reclamo a la municipalidad y que se implemente para todos parejos. Me parece que es lo correcto. ¿Qué cuestiones de la implementación por ahí generan alguna desconfianza? Y el problema es cómo elegimos a la gente que va a trabajar, porque no es fácil. Esa es la implementación que quieren hacer ellos, es que nosotros elijamos a la gente que va a trabajar y es difícil. La gente tiene muchas necesidades y ponernos a nosotros al frente de una decisión como poner a una persona a trabajar, a uno le va a resultar bien y a otro mal y no queremos estar en boca de nadie. Nosotros en el barrio estamos trabajando para que el barrio crezca y no para que tenga el problema nosotros como vecinalistas. Bueno, Daniel, acoplándote justamente a esta inquietud. Mirá, es una lástima que todo esto esté pasando porque te digo, lo que ha hecho el municipio hoy día nos hace que choquemos entre una vecinal y otra. Porque como te dijo hace un rato el compañero acá, hace un año y medio venimos pregonando lo nuestro, que lo venimos buscando y resulta que se lo han dado a otra gente que no le corresponde, digamos. Como vecinalista sí, pero tendría que pedirlo en su momento, no haberse lo entregado antes de tiempo. La ordenanza la distorsionaron un poco también porque no se implementó como tendría que haber sido verdaderamente, tendría que haber salido para todos iguales y es como siempre es el municipio. Lo que ellos quieren lo hacen, pero sin consultar a las vecinales. Ellos tendrían que haber llamado directamente a todas las vecinales, haber tirado la propuesta y nosotros decidíamos, no directamente ellos. Y lamentablemente, bueno, me parece que esta ordenanza tendrían que haberla tirado en el 2017 y la tiran justo ahora que tenemos elecciones. Entonces, acá se confundieron vecinales con punteros políticos y me parece que eso es lo que está pasando acá en Villa Constitución. Bueno, Nora, lo que sostienen es que ustedes venían pidiendo por la implementación de esta ordenanza hace tiempo y, bueno, los barrios que han sido elegidos no compensan. Bueno, yo de la ordenanza, los chicos saben que fui una de las que firmé ese proyecto que se presentó cuando yo estuve en la lista con Federico y Mauricio Jaime, que la firmó Mauricio, yo, y la firmaron otros presidentes vecinales. Bueno, nos pareció una buena idea porque estaba bueno cuando se pensó de presentar esa ordenanza, ¿no es cierto? Que, bueno, se había puesto beca, pero era como pasantía para la gente del barrio. Porque la verdad que nos pareció bien, ¿por qué? Porque en el barrio tenemos muchos chicos, mamás, que tienen ganas de trabajar y que estaba bueno que la misma orden, la limpieza, lo realicen los mismos vecinos del barrio. Porque una que se pueden ganar en este momento, como está la situación, tener un sueldito, sea como sea, un poco lo que sea, pero lo tienen. Y uno, como presidente vecinal, conoce la necesidad de cada vecino. Bueno, porque a mí, yo hablo de mi barrio, yo todos los días tengo chicos jóvenes que me están preguntando, Nora, no tenés algo para hacer. Yo trato de la única manera de por ahí agarrar, decirle, bueno, yo te mando a cortar el pasto, lo recomiendo como para que se gane. Y me parece bárbaro. Pero, bueno, es como decían los chicos, cayó medio mal esto de la manera que se puso en vigencia esta ordenanza. No estamos de desacuerdo. Bueno, a partir de ahora, el lunes, Jaime dijo que va a haber una planilla. Bueno, y ahí está bueno que también cuando se implemente esto, lo que yo propuse, tener un abajo como que diga que si no se cumplen las tareas, las horas que tienen que trabajar, quedan sin el puesto de trabajo, ¿no es cierto? Y hay otra persona, tener persona como que está esperando, ¿no es cierto? Bueno, se va a ese, tenemos gente que ocupe ese lugar, que no quede ese lugar libre, desocupado, que lo vaya ocupando la persona que está esperando. Bueno, yo creo que esto es una buena idea. Una, también, que le sacamos un problema a ellos de estar renegando porque nosotros por ahí tenemos cooperativa, estamos renegando muchísimo. Entonces, antes de estar renegando, llamando al municipio, haciendo los reclamos, que lo maneje la vecinal. Y también es una manera que los vecinos aprendan a respetar y ordenar su propio barrio. ¿Por qué? Porque están viendo que lo están haciendo sus propios vecinos. Eso creo que es la mejor manera para tener los barrios ordenados, que el mismo vecino haga su limpieza. Gracias. 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 Gracias.